y tiene todas sin tiempo viejo mi querido viejo ahora ya camina lento como perdonando el tiempo tengo eso que para ir los semáforos yo no paro ahorita no a mí se me ven a mí no ni me gusta andar parando en el semáforo yo no nomás me van a fumar un grifo aquí ahí ni me vio pues he votado ese sitio donde usted estaba fumándose el grifo no ahí vive mi vecina ya pues salgo nomás de mi casa nomás un ratito ¿cómo usted se llama? José José, usted se me conoce, usted es de ETC diga usted es de ETC, señor caballero sí parece que sí lo conozco caballero le pedimos que se porte bien porque aquí la verdad que todo el mundo anda alarmado si usted no es yo no soy pero hágame un favorcito la verdad quiero irme a mi casa pero mire a mí mire usted está grabando, usted me está grabando mire usted me está grabando ¿está preguntando caballero el suelo? no, no, no estoy bravo, no estoy bravo sino que le estoy diciendo usted me está grabando estoy investigando ¿usted trabaja? no, robo entonces ¿usted qué están haciendo entonces? no, no, pero no se molete no, ¿cómo que no le va a dar coraje? pero no se le va a dar coraje ¿cómo le va a dar coraje? para hablar si yo vi algo en ese momento me quedé ciego si escuché en ese momento me quedé sordo y si me preguntan monto la de mudo escúchame tú lo que te voy a decir escúchame, yo ya no me olvidaba de lo mío te voy a dar la clave Cocu apenas yo te tope yo te cobro lo mío me pagará mi plata ¿qué pasó con Cocu? hasta el fin del mundo escúchame escúchame, yo leí una nota y nunca me la dio si me entiendes, leí una cama y me dijo hasta el fin del mundo me dijo así cuando se iba en el carro ¿usted está bien de salud? no me siento nada, yo soy alfa yo me siento hija alfa yo me siento hija alfa ya sabe que estamos en toda la gente ¿te gustaría formar parte de alguna asociación? ya va a ti sobra con tu reportaje dale por ahí busca otro trabajo, otra cuestión estamos trabajando bueno, despaso maestro nosotros también estamos trabajando despaso, despaso ya, ya estamos averiguando ya, ya circulando hermano circulando, circulando detrás de los demás eso me quiero tomar así son pero tienen que respetar no hablan con maneras pero te faltan el respeto a mi me faltan el respeto y si le engancho y le meto a cualquiera yo, yo si se hizo tranquilo no le voy a dejar que le falten el respeto José Delgado tranquilo nomás muchas veces hasta el 31 de enero a ver, a ver ¿qué pasó? les invito a escuchar el precio una voz de mi querido don hijo de puta ¿cuál es la siguiente fase? robar autos nadar con vagabundos casi digo Edison vamos qué bestia primera vez que me pasa no, no, vamos perdón ¿me quieres ver la cara de estúpido? no estúpido por acá hay producto por acá hay producto estúpido malísima para esto de... de trampear ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! Yo ya estoy cansado de vivir, yo ya quisiera morir, ya estoy cansado de vivir, porque ya quiero morir, ya la vida para mí es horrible, es horrible, no hay diversión, no hay a dónde distraerse. Aquí está la emergencia, Javier. ¿Con qué autorización están grabando aquí, señor? ¿Quién le dio la autorización para que entren a grabar aquí? Señores, estamos con una emergencia, somos de TZ. Sí, pero no puede estar con las cámaras, señor, no me ponga el micrófono. Sí, sí, señor, pero tampoco hace falta de grosero ni porque está encapuchado ni nada de eso. Se anda poniendo gorra, como que no se le va a reconocer quién es. Tirado con parades malos el tipo, parades malos, caminando como que fuera malo en la película. Los señores, los señores de aquí, ya le están dando. ¿Crees que porque tiene escapucha no se te va a ver, majadero? Aquí están ustedes, muy buenas tardes. ¿Qué cosita? Oye, pero todo no es felicidad, pues ayer se eliminó el bombillo. ¡No! Apagaron al bombillo. Apagaron al bombillo. ¿Se le fue la luz al bombillo? Se le rompieron el foco. Le rompieron el foco, menos más que fue el foco. Sí. Porque si le rompo en el otro... No, no. ¿De cuánto vale un pavo? Un pavo normal. Que se yo, normal te puede valer un pavo unos 30, 28... Depende del tamaño del pavo. Depende del tamaño, sí. Como este pavo, como mi amigo Daniel. Es un pavo robusto. Este es un pavo doble pechuga. Doble pechuga, sí. Este está por los 50 dólares. Aquí la gente sana, haciendo deporte como siempre. O sea, Delgado, siempre mi respeto para ustedes, mi perro. Hazlo bien. Ustedes hacen respetar el barrio. Claro, hacemos respetar el barrio. Haciendo deporte. Siempre sano, como siempre. Hazlo bien. Nada de gente que viene de otro lado. Nada de gente de otro lado. Aquí siempre la gente presente. Permiso, señor Delgado. Me la saco. Hazlo bien. Le vamos a desbaratar esta guarida. Vamos a desbaratar porque esto se ha convertido en una especie de guarida. Un salado. Un salado. Un salado. Deje de todo. Deje de todo. Me dediqué a Dios. Yo salí de todo ese mundo bajo. Ya, ya. Conce, conce. Conce, conce. 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 Señor, por favor te lo pido, ábrele la mente a la gente, tú crees que tú me puedas ayudar, porque ya yo me estoy volviendo loca Alguien que los ayude con ella, por favor Ahí va, ahí va la señora, ahí va, allá, allá, mire Yo sé qué le pasó de momento a otro Profe Cabeza, profesora, cabeza Cabeza, ey Ya está, ya está rayada ¿Usted dónde vive el señor? Aquí ¿Y por qué no ingresa? Sí hace calor La gente se psicosea conmigo porque me ve con el pelo así suelto Yo sé que no es ladrón Si fuera ladrón hace rato lograr robarle ¿No le da vergüenza que le vean sus amigas? ¿Por qué? Yo no sé que vienen mis amigas, que he traído amigas de San Morondón que he traído a comprar aquí De esas peluconas, de que ay que no voy a ir, ahora mi amiga viene a comprar acá Aquí le hacemos barato y bien bonito el trabajo Tú, ¿hasta cuándo vas a estar pidiendo plata en vez de ir a trabajar? No, si tenía mi buen trabajo, yo manejaba un aveo, si no que ahorita ya me botaron Una tentativa de asesinato en el barrio Cuba Terminó con la captura de 12 sujetos Supuestamente relacionados a la banda de los lagartos Los individuos tenían en su poder armas de fuego Se iban a arrasar con todo Los lagartos en acción Así es, pues así nos tocó estar soltera Y usted, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted es soltero o casado? ¿Qué cree? Usted es casado Y bien casado Exacto, eso es lo que me gusta, que me expliquen eso ¿Y usted es soltero o casado? Yo soy divorciado ¿En serio? ¿Y por qué? Bien Por si acaso había un pequeño incidente Un tipo que ha venido con un cartel diciendo que la gente de aquí es pagada, ¿no? ¿Quién ha sido pagado para venir aquí? Por favor, alce la mano No alcen, pues, sino ¿Quiénes han venido? A ver Yo soy bajebolista Y arquera Oiga, a mí no se me pasaba ni el aire Agarraba toda bola Arquera como usted no tiene la idea Nada de gente de otro lado Aquí siempre la gente presente Permiso, José Delgado Me la saco